Traemos un programa, vamos a hacer un programa emergente, porque el presidente municipal nos ha encomendado en ver la forma de cómo nosotros podemos sacar adelante este problema que tenemos. En las principales realidades, en la zona centro sabemos que está bastante deteriorada, las bocacalles que llegan a las calles principales, que fue lo que la máquina recicladora rehabilitó, es donde está la playa, hay algunas avenidas principales internas que son prácticamente algunas secundarias, y ahí tenemos ya ubicadas algunas primas. Con dos empresas en la zona de la carretera que va a Mañadero, que está entre comillas, si es del ayuntamiento o es de la SCT, también a través de la Dirección de Servicios Públicos, traemos alrededor de ocho brigadas trabajando. Vamos a tratar de darle por lo menos, va a ser provisional, no es definitivo. Vamos a tratar, el caldero se encargó mucho, que tratáramos de bajar lo que es el bacho, sabemos, diga nosotros. Y ustedes pueden ver en la reforma, a la altura de la Lizos, donde el césped levantó y no tapaba. Él hiciera coraje.